Hola, buenos días, mi nombre es Ariel Munzón, soy el Secretario Ejecutivo de la Contaguas, que es la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de Agua, Saneamiento y Ambiente de las Américas. Hola, buenos días, vengo de Buenos Aires, represento al Sindicato de Gran Buenos Aires de Trabajadores de Aguas Sanitarias, actualmente operamos a la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios, alrededor de 13 millones de habitantes que servimos con agua y desagües locales. Para nosotros es un placer participar en estos eventos, conocer la realidad de los distintos países, las distintas figuras con que se gestiona este recurso tan esencial para la vida, que es el agua, y independientemente de que existen distintas formas de gestionarlo, todos los que estamos acá tenemos la misma preocupación, que es hacer cumplir la resolución de las Naciones Unidas con el acceso al agua segura y el saneamiento para toda la población. Y todos trabajamos en pos de eso, tanto la comunidad académica como los sindicatos, y bueno, menos obviamente las empresas que por ahí persiguen un bien más mercantilista. Nosotros desde Buenos Aires tuvimos la buena práctica de volver a estatizar el servicio, que antes estaba en manos privadas, y hemos notado el cambio de hacer una expansión de los servicios con una lógica mercantilista, donde generalmente los servicios iban, primero donde iban a tener rentabilidad de cobro, y después, digamos, cuando se pasa a manos del Estado, se empieza lo que es una expansión de los servicios con una lógica universal, atendiendo a todos los sectores, a los más desfavorecidos, y así como también a los menos desfavorecidos, digamos. Entonces, una lógica, como debería ser la expansión de los servicios, universal, con el acceso seguro al agua potable y al saneamiento. En ese aspecto vimos dos etapas, nosotros volvimos a tener la empresa Agua y Saneamientos Argentinos, que es de origen estatal, digamos, con una coparticipación de los trabajadores del 10% en las acciones. Nosotros nos expandimos, hicimos la estructura primaria, perdón, desde 2006 a 2010, donde empezamos a construir plantas de tratamiento, de desagües locales, plantas potabilizadoras, para poder después, en un periodo del 2010 al 2015, expandir el servicio sin precedentes. Hemos pasado, para pasar los números, a un 92% de cobertura de agua y alrededor de un 72% de cobertura de desagües placas. Bueno, conociendo el caso de Argentina, digamos, un cambio de gobierno del 2015, donde esa expansión se ha frenado bastante, pero bueno, con la lucha de nuestro sindicato y de los trabajadores, podemos seguir manteniendo la empresa y dando un servicio de calidad como corresponde. Y bueno, obviamente, para cerrar, celebramos estos encuentros, y vuelvo a repetir, me parece que es fundamental que nos juntemos, que entendamos las distintas realidades de los distintos países, independientemente a cómo se gestionen los servicios, y digamos, que tomemos las mejores prácticas, y la mejor práctica, no solo apuntado, digamos, hacia la gestión del servicio, propiamente dicho, sino para lograr ese objetivo fundamental, que es el acceso al agua segura para todas las poblaciones. Y al saneamiento, por supuesto, no hay dejado afuera, porque parte del cuidado de recursos también es no contaminarlo, y para eso tenemos que asegurar que el saneamiento, digamos, sea efectivo, y que nosotros mismos no seamos los que contaminemos el recurso. Muchas gracias de nuevo, gracias por el recibimiento, y le deseamos éxitos en el resto de la jornada. Muchas gracias. Gracias.